Hay tantas cosas que no te di Tantos besos que me perdí Que aplacé por crecer, por vivir Hoy yo te quiero pedir perdón Por no ser un hijo mejor Y olvidar que sin ti no soy yo Nunca te alejes de mí Estoy solo y no sé qué camino elegir Sigo siendo el niño aquel Aunque estés lejos de mí Yo te llevo en mi piel Yo he salido de ti Moriré siendo de ti Sé que en tu pelo ayer nevó Que tus ganas te las pintó El reloj con el tinte de una flor Ven que se escurra la soledad Por tu sonrisa y no volverá Pues su piel todavía huele a él Nunca te alejes de mí Soy solo y no sé qué camino elegir Sigo siendo el niño aquel Aunque estés lejos de mí Yo te llevo en mi piel Yo he salido de ti Moriré siendo de ti Quizá no teníamos la mejor relación de madre e hijo Pero si algo es seguro Ante toda y cada una de las adversidades que nos hemos enfrentado Siempre hemos logrado salir adelante Como familia Porque nos amamos Porque me has enseñado cosas tan valiosas Que nunca podré olvidar Me has enseñado cómo con lo poco que se tiene Se puede ser muy feliz Te estaré eternamente agradecido por todo lo que me has dado Espero tenerte conmigo muchos años más Te amo mamá No tienes idea de cuánto te amo Te amo mucho